Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal para hoy os traigo esta base rectangular para bolsos el patrón es apto para nivel avanzado y para nivel básico también independientemente del número de cadenetas iniciales el ancho y las puntadas aumentarán de la misma forma en cambio el largo si lo determina el número de cadenetas iniciales ya que en cada vuelta aumenta con dos puntos más por ejemplo si se empieza con 13 cadenetas el número de puntos en la primera vuelta y el largo serán 10 y así aumentando con dos puntos en cada vuelta al llegar en la décima vuelta el largo tendrá 26 puntos yo empecé aquí con otro número de puntos os voy a explicar porque siempre aumenta del ancho del ancho del tejido aumenta siempre de la misma manera y cambia aquí en el largo porque el largo lo determina los puntos iniciales en cambio el ancho no lo determina los puntos iniciales sino los aumentos que se hacen en cada vuelta son cuatro aumentos triples que se deben de tejer como podéis ver este tejido este patrón no se riza o sea que no empieza a rizarse así ni tiene orificios es una base lisa totalmente apta para poder usarla para mochilas con base rectangular bolsos y muchísimas otras cosas vamos a empezar hoy por primera vez voy a probar este hilo es un hilo muy parecido al otro que tejí la base para enseñarosla se compra en lanyamundial.com es es one mundial y vamos a ver cuántos metros tiene es 100% poliéster y tiene vamos a ver tiene creo que unos 225 metros no se plancha y poco más se lava en agua casi bueno templadica no muy caliente y el color es 692 en pantalla a veces el color cambia así que os voy a decir que es un tono verde militar vamos a empezar a tejer para empezar a tejer la primera vuelta voy a tejer 26 cadenetas ahora en la segunda cadeneta no esta de aquí voy a enfocar para que se pueda ver no en la primera que sería esta en la segunda voy a tejer un aumento triple y a continuación voy a tejer a lo largo de la cadeneta 23 puntos bajos y ahora voy a bajar del otro lado de la cadeneta con 23 puntos bajos y ahora voy a bajar del otro lado de la cadeneta con 23 puntos bajos al terminar esta vuelta tengo 52 puntos voy a cerrar con un punto deslizado la segunda vuelta inicio con un punto de cadeneta y voy a tejer en el mismo punto un aumento triple es un poco difícil meter el crochet al principio porque el tejido es muy apretado el tejido es muy apretado un punto bajo y un aumento triple como podéis ver en la primera vuelta no se ve la parte rectangular sino que se ve redondeada pero ya desde la segunda vuelta empieza a tomar forma voy a seguir con 23 puntos bajos en un lateral aquí en esta esquina voy a tejer un aumento triple aquí en esta esquina voy a tejer un aumento triple en medio un punto bajo y a este punto bajo le sigue otro aumento triple y bajaré del otro lado con 23 puntos bajos cierro la vuelta con un punto deslizado la siguiente vuelta voy a empezar con una cadeneta y un punto bajo la siguiente vuelta voy a empezar con una cadeneta y un punto bajo un aumento triple un aumento triple 3 puntos bajos y un aumento triple seguiré con 25 puntos bajos en esta esquina voy a tejer 3 puntos bajos en un mismo punto equivale a un aumento triple sigo con 3 puntos bajos aquí aquí en la esquina voy a tejer un aumento triple y bajo del otro lado con 24 puntos bajos y bajo del otro lado con 25 puntos bajos voy a cerrar con un punto deslizado voy a cerrar con un punto deslizado subo una cadeneta y tejo 2 puntos bajos en la esquina aquí voy a tejer un aumento triple aquí en medio 5 puntos bajos en la segunda esquina un aumento triple y bajo con 27 puntos bajos hasta el otro extremo en la tercera esquina voy a tejer un aumento triple sigo con 5 puntos bajos y en la cuarta esquina voy a tejer un aumento triple y ahora para continuar de este lado voy a bajar con 25 puntos bajos y ahora para continuar de este lado voy a bajar con 25 puntos bajos cierro la vuelta con un punto deslizado subo un punto de cadeneta subo un punto de cadeneta y ahora voy a tejer 3 puntos bajos en la primera esquina un aumento triple en este lateral 7 puntos bajos en este lateral 7 puntos bajos en la segunda esquina otro aumento triple y bajo del otro lado con 29 puntos bajos y bajo del otro lado con 29 puntos bajos y bajo del otro lado con 29 puntos bajos aquí en la tercera esquina de nuevo un aumento triple en este lateral 7 puntos bajos en la esquina un aumento triple y ahora voy a seguir tejiendo voy a seguir bajando después de este aumento triple con puntos bajos hasta terminar toda la vuelta que serían 26 puntos bajos esta vuelta se cierra con un punto deslizado una cadeneta para dar altura y ahora voy a empezar a tejer 4 puntos bajos aquí en la esquina un aumento triple en este lateral 9 puntos bajos en la segunda esquina otro aumento triple y ahora voy a seguir con 31 puntos bajos y ahora voy a seguir con 31 puntos bajos en la tercera esquina un aumento triple en este lateral aquí 9 puntos bajos y en la cuarta esquina un aumento triple y en la cuarta esquina el último aumento triple y ahora para terminar esta vuelta tengo que tejer hasta el final 27 puntos bajos cerrar esta vuelta también con un punto deslizado subo un punto de cadeneta y tejo 5 puntos bajos aquí en la esquina voy a tejer un aumento triple y aquí en este lateral 11 puntos bajos de nuevo aquí en la esquina tejo un aumento triple bueno ya desde esta vuelta creo que os habéis hecho una idea que el patrón se repite tanto de un lado como del otro os voy a explicar cómo voy a terminar esta vuelta después de este aumento triple voy a tejer desde aquí hasta aquí 33 puntos bajos en la esquina un aumento triple aquí 11 puntos bajos un aumento triple aquí y terminaré aquí de este lado con 28 puntos bajos esta vuelta también se cierra con su punto deslizado alzo un punto de cadeneta alzo un punto de cadeneta y ahora voy a tejer 6 puntos bajos en la esquina un aumento triple y en el lateral 13 puntos bajos en la segunda esquina otro aumento triple y a continuación de este lado voy a tejer 35 puntos bajos cuando yo voy a llegar aquí en la esquina tejeré un aumento triple 13 puntos bajos y para terminar la vuelta aquí voy a tejer si aquí tengo 35 puntos aquí voy a tener 29 puntos bajos la siguiente vuelta voy a alzar una cadeneta y voy a tejer 7 puntos bajos aquí en la esquina voy a tejer un aumento triple después del aumento triple aquí en esta punta voy a tejer 15 puntos bajos en la segunda esquina voy a tejer un aumento triple y aquí en este lateral 37 puntos bajos en la tercera esquina de nuevo un aumento triple en la tercera esquina de nuevo un aumento triple y aquí 15 puntos bajos en la cuarta esquina un aumento triple en la tercera esquina de nuevo un aumento triple y para finalizar esta vuelta tejo 30 puntos bajos la siguiente vuelta voy a empezar a tejer 8 puntos bajos y aquí un aumento triple y aquí un aumento triple después del aumento triple aquí en un lateral voy a tejer 17 puntos bajos un aumento triple y aquí un aumento triple y aquí en medio de 3 puntos bajos La siguiente vuelta voy a tejer en un principio nueve puntos bajos y aquí en la primera esquina tres puntos bajos dentro de un mismo punto que es el aumento triple. A continuación 19 puntos bajos. En la segunda esquina otro aumento triple y a continuación en este lateral voy a tejer 41 puntos bajos, un aumento triple, 19 puntos bajos, un aumento triple y terminaré aquí con 32 puntos bajos. Esta vuelta voy a subir una cadeneta y voy a tejer 10 puntos bajos. Cuando llego a la esquina voy a tejer mi aumento triple. Y ahora os voy a comentar la continuación para que el video no se haga muy largo. Desde aquí hasta aquí 21 puntos bajos, un aumento triple. De este lateral aquí 43 puntos bajos, un aumento triple en la esquina. De aquí hasta aquí otros 21 puntos bajos, un aumento triple y para terminar la vuelta de este lado termino con 33 puntos bajos. Lo que os quiero enseñar aquí es que esta pieza tiene 15 vueltas y tiene el mismo largo que esta que tiene 11. 11. ¿Por qué? Porque esta está tejida en un hilo que es de la marca Shashenmaer, robusta y este es el que os enseñé al principio en el video que es Mundial S1. Por lo tanto los puntos nunca van a ser, por ejemplo si trabajáis con este hilo va a salir más pequeño y si trabajáis con este va a salir más grande. Bueno, ahora voy a empezar a tejer la siguiente vuelta. Hago mi cadeneta y tejo aquí de este lado 10 puntos bajos. Bueno 10 no, son 11 puntos bajos. Me he equivocado en el conteo. Ahora os voy a explicar porque los puntos que difieren son realmente estos de aquí y estos de aquí. empiezo a tejer 11 puntos bajos, un aumento triple, 23 puntos bajos, un aumento triple, aquí de este lado tengo 45 puntos bajos, en esta esquina un aumento triple, 23 puntos bajos, un aumento triple y termino la vuelta aquí con 35 puntos bajos. vamos con la siguiente vuelta, empezamos con 12 puntos bajos, en esta esquina un aumento triple. y para que no se haga muy pesado el vídeo os voy a explicar lo que hay que tejer a continuación. bien, aquí después del aumento triple, voy a ponerlo así en cámara para que se pueda ver bien, de este lado 25 puntos bajos, en esta esquina un aumento triple, de este lado 47 puntos bajos, un aumento triple, 25 puntos bajos y un aumento triple y finalizamos la vuelta con 36 puntos bajos, bueno yo para el proyecto que voy a utilizar esta base, la que voy a tejer ahora va a ser la última vuelta, así que voy a empezar, voy a cerrar con un punto deslizado y voy a tejer 13 puntos altos, seguidos del aumento triple. y voy a tejer 13 puntos altos, seguidos del aumento triple. y os voy a continuar diciendo los puntos que hay que tejer, después del aumento triple de aquí, en este lateral 27 puntos bajos, aquí un aumento triple, 49 puntos bajos, aumento triple, 27 puntos bajos, aumento triple y termino la vuelta con 36 puntos bajos. esta es una base que es lisa, no se riza a la hora de tejerla, como podéis ver se queda tal cual, y sirve para hacer todo tipo de bolsos, mochilas, cosmetiqueros, cestas, lo que vosotros queráis, incluso se puede poner como lateral de algún proyecto, no solamente como base. bueno, si os ha gustado mi vídeo os espero aquí en mi canal la próxima vez para ver a qué le voy a dar vida con esta base tan preciosa. hasta la próxima. hasta la próxima. y